No me quiero amar, no me voy, pero tu recono conmigo Es mi corazón que no te dice Dios, pero en mi mente te lo digo No quiero decirle adiós a la soledad, salí a buscarme Sin ti no puedo más, voy a golpesar, no quiero dinero más No hay mundo que brindar ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¿Y qué? ¡Soy de la vida y yo! También que sepas que sé Dios Y quiero estar contigo Tú no eres mi primera versión Tiene mi boca prendido, que aquí despierto La verdad que cierro los ojos y a ti Mi boca con muchos recuerdos, si tú eres señor Tiene que compartir contigo lo que ya no No hay pena, me ha ido todo el día a la soledad El brillo de su vida se deshará Y si da la oscurita que me está matando No hay pena, me ha ido todo el día a la soledad Morirías y regresas a la nada más Pero no me damos tiempo y no me hagas Yo tengo que ser de nuevo loco cuando tengo tu cariño ¿Qué? Soy el bravo de mi menor ¿Por qué? Por tener a mi marido También que sepas que sería poco de si quiero estar contigo Tú no eres mi primer beso, mi último no perdido Sería poco yo, si te quiero que a contigo Sería poco que tú y yo seamos solo míos No hay mucho más que tu corazón en el tío Que barriga un día a la Santa y tengo a TV Reconocer a la soledad Seguro porque no es que se acabe la patrón Con poco de lleno de tu paladío Le encuentro y la cantita de Romeo Fante y el que no La voluntad de ella no necesita pa' ni No hay ninguna son con prevencia 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 Sabes lo que hay cuando el primer aviso Me entra pa' la dipuye y sé mejor me en el mes No hay ninguna son con prevencia Yo tengo pies o bien, muy loco con tu quiero Tú no eres mi primer beso Y aceleró mi desafío También que sepas que sería poco de si quiero estar contigo Tú no eres mi primer beso Y no te invito a perdir No hay que olvidarte en mi amor 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 Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo